de reggaeton music perú, reggaeton music perú, reggaeton music perú, reggaeton music perú, reggaeton music perú hola que tal amigos de reggaeton music perú, aquí nos encontramos con Oscar René Maidón Mezaway que tal amigo, como estas? la mera orden, aquí contento de estar con la gente de perú excelente, justo estamos viendo que estas nominado en los billboards y es un orgullo para tu país, para México, como un joven de 25 años logra esto tener colaboraciones con Becky, con Nathanael Ecano, con Peso Pluma coméntanos un poco sobre tu nominación mi nominación fue Mejor Artista Debut del Año exacto no pues creo que eso se ha venido haciendo un trabajo todo este año la verdad que, y no es por presunción, pero todo este año me tocó chartear en mi país de números 1, números 2, todos mis temas chartearon, ¿me entiendes? este año entonces ahorita con este tema que estamos trabajando ahorita que es tu boda ya para cerrar el año cerramos con broche de oro que es tenemos un número 5 en el mundo ahorita tenemos la tercera canción más vendida en toda la historia del stream de México entonces estamos haciendo historia creo que en mi país tanto como en mi carrera más que nada y con mi público, ¿no? que es el que siempre ha estado conmigo creo que estamos muy contentos y orgullosos y se nota que me llegan mensajes ay, qué padre que te esté pasando esto lo merecía, veníamos trabajando, te digo, muy duro yo, mi productor, mi compositor, mi manager, entonces creo que esto es por eso que es la nominación, ¿no? y Fuerza Rígida, por ejemplo, ¿cómo tomó esto? cuando fue el boom, cuando estaba en todo global no, nos tocó estar juntos, fíjate, estábamos en los latins ahí en Miami nos tocó estar juntos, entonces lo tomamos los dos de la misma manera festejamos, dijimos que estábamos a la orden para trabajar le vamos a dar más música a toda nuestra gente porque venimos de un boom entonces vamos a trabajar juntos también para unir fuerzas, para unir públicos para unir a México, ¿me entiendes? y llevarlo esto a otro mundo que es siempre la unión llevas a otro nivel las cosas exacto ahora, hace último también saliste por ejemplo en el álbum de Peso Pluma también, ¿no? sí, estuve con él también con Peso, también nos tocó ir a un campamento con Peso ayudarle a su disco y nada, digo, siempre es más que nada la amistad, ¿no? tener ahí la amistad muy aparte yo creo y opino y pienso de que el público mexicano siempre está junto, ¿verdad? siempre quieren ver el triunfo uno sobre el otro y paran juntos, o sea, es bonito somos unidos, la verdad el mexicano es muy cálido es unido, entonces yo creo que eso también ha hecho que el género se vaya mundial que, seamos sinceros hace dos, tres años no se escuchaba tanto este movimiento y ahorita sale Nathanael Cano sale Peso Pluma sale Junior H, ¿me entiendes? entonces, son exponentes que abren el camino para exponentes nuevos como nosotros que ya llevan un cimiento y nosotros nomás seguimos el caminito y abrimos otras puertas, ¿no? con la ayuda también de ellos y nada digo, es lo que al mexicano le ha ayudado mucho estas épocas que han estado muy unidos, bro muy unidos por ejemplo, tú con 25 años ¿cómo llevas esto? ¿lo llevas a la calma? ¿apresurado? ¿el tema de la fama? ¿la gente? ¿tu público? ¿cómo lo llevas? yo lo llevo tranquilo, la verdad yo estoy muy enfocado ahorita en el trabajo en entregar mi disco estoy digo, sí me desvelo pero jugando de qué Mario Kart ahorita estoy en visión en Mario Kart, bro entonces de que salgo del estudio de la sesión salgo a las 12 de la noche y me vengo y me duermo 3 de la mañana jugando Mario Kart o viendo TikTok ahora muy aparte por ejemplo de los corridos bombados estamos hablando de la música regional ¿tú quisieras hacer así reggaetón, reggaetón, reggaetón con así como un artista hermano yo tengo reggaetón, bro yo tengo reggaetón yo tengo reggaetón justo justo para ustedes va a ser buena te encargo que escuches los mejores Jordans es mi último sencillo que saqué de tu boda y está charteando en México también te encargo que se la muestres a la gente de Perú y le digas chévere con un artista de otro país que quisieras colaborar así que te gusta que a ti te encante que tú digas oye aquí es con él quiero estar la verdad yo soy muy y te digo que soy muy fan porque yo desde que empecé a hacer música me todavía era un artista no tan mundial era más underground es J. Cortés claro entonces yo con él me identificaba mucho 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 si o no me sigue todavía si la presión entonces yo de ahí empecé como que a letras y sabes de quien otros era muy muy fan bro es del Mighty ah del Mighty la verdad que chévere si esos son mis como mis mis pininos en el reggaetón no digo para no ser tan comercial y decirte Bad Bunny porque obviamente Bad Bunny es top bro pero pero pues si mis inspiraciones así como que era el diario el diario lo que nadie escuchaba y buscar otro referente o sea me hiciera bueno tus artistas tus artistas favoritos son J. Cortés y All Wine verdad si la verdad hermano la verdad que si que chévere que chévere el Almighty de hace 5 años exacto si si claro si recuerdo son cosas que pasan pues no si no 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 creenme que me tocó conocerlo bro que chévere voy a llevarle unos tacos me acuerdo lo que pasa es que yo vivía con Natanael Cano yo vivía con Natanael Cano y ellos Natanael Cano también estaba muy muy era fan del Mighty entonces iban a tener una sesión lo invita a la casa donde vivíamos le hicimos tacos y todo ese rollo y me tocó llevárselos a mí estar en el estudio con ellos meterle letra a la canción ¿me entiendes? trabajar con el Mighty y pero pero no sé no sé qué pasó con ese tema y te digo me tocó conocerlo y me tocó trabajar con él o sea grabaron un tema no yo Natanael Cano pero como vivíamos juntos siempre nos apoyábamos con letras siempre metía el estudio con él y yo metía mi cuchara siempre de metiche pero siempre me ha gustado andar así ¿me entiendes? apoyando a los amigos que bacán y ahora regresando a tu boda por ejemplo yo estaba leyendo las letras de la canción estaba escuchándolo un poco y es un poco triste claro ¿no? como que sufría porque algo pasa en ti ¿qué pasó en ese momento? no, no la verdad que que es un tema para que se identifique la gente ¿me entiendes? tú estás triste te pasó algo a ti sufriste o de repente sí ¿no? ¿qué te puedo decir hermano? a lo mejor en algún punto ¿no? pero pero más que nada es un tema que nació nació no sé nació y va dedicada para todas esas personas que han roto el corazón alguna vez ¿no? que yo creo que todas las personas en el mundo nos ha pasado eso ¿no? por eso siento que es un tema muy internacional es muy como que engloba a mucha gente porque en algún momento ¿no? y es más bro la canción aunque estés triste o no te hace dar un te da un flashback ¿no? de algo que un sentimiento te remonta a una época en la cual estuviste así y digo como que te llega te recuerda a una persona ¿sabes? tú me entiendes es por eso que salen ese tipo de canciones ¿no? para llegar al público y decirle yo me identifico con Oscar exacto ¿y tienes pensado ¿tienes pensado venir a Perú? ver hermano la verdad ahorita te voy a ser sincero esta canción me acaba de cambiar el panorama digo estoy como tú de que estoy conociendo gente de otro país nos están buscando gente de Latinoamérica entonces créeme que en una vuelta y cerrar de ojos en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar allá ¿no? vamos a estar allá contando con toda la gente con la gente que quiere escuchar nuestra música que vea muy pegada del reggaetón siento yo la letra ya son un poquito más fluidas más traps más fusionadas ¿no? que el regional 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 mexicano entonces yo creo que nos podemos entender ya con todo lenguaje latinoamericano exacto y por ejemplo aquí entrenos bueno ya todo el público lo va a saber en México para ti ¿quién es tu artista top? el que está arriba ¿de los de ahorita? de los de ahorita tú ya has entrado definitivamente ¿no? ¿o quién más? mira para mí yo te voy a ser sincero para mí el duro es Junior H ok si ese hombre siempre en su esquina con su equipo y párale de contar el hombre anda en la suya y parte el queso la verdad para mí bueno este mandale un saludo a toda la gente de Reyetón Music Perú para toda la gente de Reyetón Music Perú estamos a la mera orden su compito Oscar Maidón para que vayan a escuchar nuestra música le encargamos su boda toda la plebada de Perú nos vemos pronto si Dios quiere hermano desde México le mandamos un saludo muchas gracias este ya ya va a culminar la entrevista y nada decirte todos los éxitos que sigas rompiendo que en México yo sé que todos son unidos así que todo les va a ir muy bien y nada o sea con este éxito ya estás para arriba ya estás para arriba si bro muchas gracias muchas gracias estamos a la orden igual le deseamos mucho éxito a tu página que siga creciendo y aquí le vamos a dar el polo ya se la saben gracias bro ahí estamos Reyetón le cuídense mucho dale gracias